¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas! ¡Dime la puerta! ¡Es que me poseyó el demonio! ¡Es Halloween, Alex! ¡Es Halloween! ¡Ah, es verdad! Bueno, la decoración de mi casa no lo dije mucho ¡Es Halloween! ¡Mira la decoración de mi casa! ¡Te gusta mucho lo de Halloween! ¡No, tengo de navidad! ¡Oh! ¡Este pollo le poseyó el demonio! ¡No! ¡No lo mates! ¡Muere! ¡Una cosa, una cosa! ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Mamá! ¡Este es él! ¡A ver! ¡Este es el niño de la misión del otro día! ¡No sé por qué! ¡Pero ha crecido mucho! ¡Y mira el nombre que le he puesto! ¡Hermoso el nombre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Soy muy mal padre! ¡Hermoso padre que eres! ¡Sí, soy un hermoso padre! ¡Mira! 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 Lo hice, ya lo hice, ya lo hice, me metí al portal. A ver, a ver, yo también me meto. Te metete, te metete. Vale, acabamos de llegar. Vale, este es el grafo. No sé por qué, pero cuando entró me han aparecido todas estas armas en la mano. Podría dar a mano. No, eso no puede ser. Oh, muchas gracias, eres. Podría dar un par de esas armas. Magia de la vida. Bueno, mira, con que este es el nether, eh. Sí, y estos es que los withers, ignóralos. De nada. Vale, vámonos. Vamos para allá. Pues vamos, esto me da experiencia, eh. Oh, eso ya me hizo TP Jesucristo. Uy. Alex, disparad. Disparad, este es a los cerdos. Este parece que conecta con el portal, eh. Sí, tiene puente, sí. Vamos. Como una panzana, por si hay algo. No, hay punto exes. Son los integrantes de Poalex. Pero en versión malvada. Está Isaac y todo. Y unos cerdos. Esta polkera fecha. Sorry, esos cerdos. Aprovechamos el bug desde aquí arriba. Oiga, dale, dale. Eh. Oh, Alex. Es Alex, Alex. Muera, perro. Sobre todo tú, Alex, exe. Esté enfrentándome a tu hermano. Esté enfrentándome a tu hermano. No puede ser. Tú no te mereces vivir, Alex, exe. No lo puedo dar a ver un Alex. No lo puedo dar a ver un Alex. Qué pesado mi hermano, exe. Es muy pesado, eh, mi hermano en versión exe. Sé que es el más fuerte, eh. Pues sí, no sé por qué. Mira, mira a mi versión exe. Se está bañando en lava. A morirse con dignidad, al menos. Morir. 500, 400. Oh, amigo. No, 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 no. Me voy a morir. What a sack. No, no, no. No, mira, mi exe está subiendo en la lava. Será más repico encima. Voy a por ti. Perro. Aquí ganará el mejor Alex. Isaac también me viene. Paul y Isaac me vienen. No, 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 no. Aquí ganará el mejor Alex. Mi yo exe murió. Creo que sí. Lo he matado yo. Oh, y fue el primero en morir. 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 Con la explosión, me la han matado. ¿Cómo sobrevivieron estos? Muere Alex. Exe.x se va a morir. Sí. Yo he matado a Alexen. A ver, acá me está viniendo el Isaac. Estoy donde estaba antes. Dice esperame, esperame ¿Comida? Vale, ahora debo matar al Evil Shadow 1 Sale No, no tengo comida casi Solo me quedan un par de mascaras A ver, fuera la del roll Muere He matado a Isaac Super Black, lo siento Sé que... Esto es cruel, pero Esas son las reglas ¡Vamos! ¡Black es mío! Eso suena raro Esto me parece un poco injusto Ahí, vamos, dale, dale Alaba, que me... Muere ¿Dónde está Pex? Ha escapado ¿Escapado? Ah, que cobarde He encontrado a mi hermano Ya estoy a punto de matar a Black Ya sé que lo he dicho, pero esta vez Ya está tocadísimo ¿Sabes por qué en este último Poalex Hay tanta corrupción? ¿Qué? ¿Por qué? Por haber cambiado tantas veces de mapa en Poalex Casi ya morirás, Black De una maldita vez What? Acabo de matar al Poalex ¿Lo mataste? Sí Pero vamos Alex... No, espera... Tengo que hacer mi record de kills Tengo que hacer mi record de kills Este... No, yo lo mato, yo lo mato a Black Yo lo mato, yo lo mato A ver... Es mío Al menos ya va a morir ¡Nueve! ¡Toma! Lo he acabado Lo he acabado yo, lo he acabado Embasado Ahora me va a llevar al Anderrox Eh... Pues ya no se nos hemos matado a todos A ver... ¿Hasta Levi's out? Sí Supongo que aquí haremos un... Iremos al pueblo ahora Y haremos un cortecito Bueno chicos, esto es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho esta misión Eh... A mí... Por una parte me ha gustado y por otra no Básicamente porque hemos muerto 80 veces Pero bueno, esa es la gracia de la misión Así que... Chao, chao Bacalao Adios chicos Bacalao Di algo para el vídeo CSCraft Para despedir Eh... Hasta luego... Mani... Maniacos Adios Bacalao Sves mano Despedida FF A Cré Ot Stré Sentida